Sí. Y la petición, estamos divididos en tres grupos. El primer grupo, en cuanto a la petición, fue en el 8. Sí. Agosto del 2008. Más o menos, ¿cuándo usted creía que se nos saldría? Están trabajando en el 2007, concierta consular, mi amor. 2007. Ah, pues gracias, mi amor. A su orden. Las personas que son 2008, les falta todavía un año para poder hacer el proceso de los seis pasos. Así es la cosa. Señores, llegamos a la parte final. Última llamadita. Buenos días. Hola. Hello. Sí. Hello, buen día. Buen día, hermano. Yo estoy llamando para consultar algo. Dígame, estamos en vivo. La última es esta. Sí. La pregunta es, ¿qué estoy diciendo? Buen día, te bendiga mucho, hermano. La pregunta mía es, la persona, yo soy petición, un peticionario de I-130, ¿verdad? Sí. Mi esposa me aprobaron en el... El último aprobó el año pasado, el diciembre del 22. Sí. Me he enviado a NBC. Entonces, todavía no me ha llegado, el estado seis pasos y nada de eso. La carta la perdió, mi hermano, la perdió la carta. Debe solicitarla otra vez, la perdió. ¿Y cómo va a solicitar? Porque me está solicitando. Y ya... El correo. Debe comunicarse con nuestra oficina, mi líder. Comuníquese el lunes con nuestra oficina para que pase por allá y le escribimos al NBC para que le reenvíen esa carta. Señores, felicidades a los agraciados. Congratulation. El próximo sábado a las 11 estamos en vivo una vez más, pero el lunes estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, López Migration Service. Ahí están otra vez los ganadores de nuestro concurso. Durante la semana, nuestra oficina se estará contactando con todas esas personas. Que la pasen bien, que sean felices y que Dios les bendiga. Bye, bye.